Bueno, pero vamos con el último vídeo, hoy lunes 14 de octubre comentando una noticia que sinceramente me parece increíble, lo hemos publicado esta mañana en La Bandera, pero bueno, también se ha publicado en otros medios de comunicación, me imagino que todos, por supuesto, pues bueno, me imagino que ya, como digo, lo habréis leído, lo habréis visto en diferentes redes sociales, pero quería hacer aquí un pequeño comentario sobre el siguiente titular, un perro que muerde a un mena que intentó robar el móvil a su dueña en casa de campo en Madrid, los hechos que ocurrieron a finales de septiembre, pero hay que decir que se han publicado estos últimos días recientemente en redes sociales y en algunos medios de comunicación digitales, resulta que, bueno, una mujer con su perro en casa de campo, que bueno, ya sabéis que en casa de campo está el centro de menas de Batam, que Vox, por cierto, ha exigido su cierre, pues vamos, todos los meses, ¿no?, en estos últimos años, de hecho, hace un par de años también ya salió una noticia, bueno, que decía que había, se había incrementado la delincuencia en casa de campo un 600%, y tanto la policía nacional como la policía municipal lo achacaba al centro de menas de Batam, sí, al centro de menas, sí, a los niños de PP y PSOE, estos que dicen que vienen a brillar, vienen a aportarnos su talento, son muy buenos chicos, ay, se portan genial, todas estas milongas, ¿no?, del Partido Popular y el Partido Socialista, luego ya, si quieres conocer la realidad, habla con la policía nacional, habla con la policía municipal o habla con los municipios de la zona, ¿no?, bueno, total, que tenemos, como digo, una señora en casa de campo, esto además ocurrió a plena luz del día, o sea, por la mañana, creo que además era en fin de semana o sábado o domingo, ¿no?, resulta que está, pues, paseando con su perro, ¿no?, y, bueno, pues se encuentra con uno de estos menas marroquí, como son el 95%, y el otro 5% son de Argelia, o sea, es que todos vienen de Marrocos y de Argelia, y, bueno, ya sabéis que la gran mayoría tienen más huevos en los pelos que yo, pero nada, hombre, que tienen 13 años cotizados, cotizados, bueno, lo dicho, se encuentra uno de estos menas, ¿no?, de marroquí, y, bueno, pues resulta que este marroquí trata de arrancarle el móvil que lo llevaba colgado al cuello, o sea, típica funda con un cordón, ¿no?, vamos a decirlo así, al cuello el móvil y el mena, pues, intenta arrancar el, como digo, ese cordón, ¿no?, y robarle el móvil, no puede, no lo consigue, y, claro, el perro, pues, ve que la mujer, pues, en este caso está en peligro y estaría forcejeando, me imagino, con el marroquí, de modo que el perro salta y muerde al mena, el mena se pira, en este caso dolorido, la mujer denuncia, pues, esa misma mañana, nada, horas después, en la comisaría de policía nacional más cercana, y la policía detiene posteriormente a ese mena, en primer lugar, porque la mujer lo reconoce, evidentemente, y, en segundo lugar, también por las marcas de la mordedura del perro en el brazo, ¿no? Por cierto, este marroquí, que tenía ya cuatro detenciones, cuatro antecedentes, este mena, cuando, según informaciones policiales, no llevaba prácticamente nada en España, vamos, que llevaría una semana, dos semanas, y ya cuatro detenciones, porque ya sabemos que, bueno, digamos que, no sé, yo es que a veces pienso que si has nacido en Marrocos, no sé, si, bueno, en fin, mejor no digo nada, que luego me llaman de todo, ¿no? Bueno, pues, esto es un poco la noticia, es un poco el relato de los hechos, ¿no? Y la verdad es que se quiere decir varias cosas al respecto, o sea, tú lees la noticia y dices, yo, de verdad, o sea, esto es alucinante, ¿no? Es alucinante, pero, bueno, en primer lugar, yo espero que ese perro, pues, reciba una condecoración, sinceramente, o sea, yo, a ese perro, le otorgaba la medalla al mérito civil, sí, ya ha hecho más un perro que los políticos, que los políticos que están llenando nuestros barrios de inseguridad, de delincuencia y de basura, o sea, es que no se puede llamar de otra manera, todos los políticos del Partido Popular, todos los políticos del Partido Socialista, todos los políticos de partidos globalistas, y como digo, defienden la invasión de ilegales, más delincuencia, más inseguridad, más criminalidad, simplemente hay que hablar con los expertos. Bueno, ¿qué narices? Simplemente hay que hablar con cualquier policía nacional de cualquier comisaría que hace atestados policiales que el 95% de los detenidos no son españoles, obviamente. Bueno, como digo, en primer lugar, condecoración, pues, a ese perro y una medalla al mérito civil, yo creo que, vamos, es fundamental, ¿no? Bueno, en segundo lugar, espero que el perro esté bien, la verdad, yo espero que el perro esté bien, que no haya sufrido, ¿no?, por esas mordeduras y que no le haya transmitido nada el otro, como digo, o sea, espero que el perro esté bien. A mí el otro me importa una mierda, evidentemente, pero al menos que el perro siga sano y no tenga ningún problema, que lamentablemente, viendo cómo está casa de campo, a lo mejor tiene que volver a proteger a su dueña, pues, en alguna otra ocasión, sinceramente, ¿no? Bueno, en tercer lugar, me pregunto, me pregunto qué hace un mena de Marruecos con cuatro antecedentes en España. Sí, no entiendo muy bien por qué al primer delito no es inmediatamente deportado. Bueno, no entiendo muy bien por qué cojones tenemos que acoger, eso lo primero, y mantener a jóvenes marroquíes. Eso para empezar, pero bueno, partiendo de la idea de que se hace eso, que no entiendo muy bien por qué, ¿por qué permitimos que tenga cuatro detenciones, cuatro antecedentes y siga por ahí en la calle? A la primera detención, devuélvele a su país o le dejas en mitad del océano, ¿qué más da, coño? Me imparto una mierda. Bien, punto número cuatro, lo que he dicho antes, ¿por qué tenemos que mantener o tenemos que acoger a jóvenes conflictivos de todo el mundo, en este caso de Marruecos, de Argelia y de cualquier otro país? Y además, en este caso, ha quedado acreditado que es un delincuente, sí, sí. Tiene cuatro detenciones previas, tiene cuatro antecedentes, eres un delincuente, no eres otra cosa, ¿no? ¿Por qué tenemos que mantener delincuentes extranjeros? ¿Alguien me lo puede preguntar? Porque es que yo todavía no entiendo muy bien por qué. Es decir, por ejemplo, la gente que vive en Cataluña, que paga impuestos, ¿por qué los catalanes tienen que pagar impuestos para mantener la manutención de la mitad de los presos, o más de la mitad de los presos que son extranjeros? ¡A su país, todo! ¿Pero qué cachondeo es este de tener aquí que mantener a presos extranjeros? Pero, 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 pero... ¡O a delincuentes extranjeros! Pero vosotros sabéis el pastizal que le cuesta a las administraciones públicas un mena de estos. Que sale todo, por cierto, de los impuestos de los españoles. Que sí, que pagamos impuestos para el Ministerio de Igualdad y para mantener inmigrantes ilegales, no para otra cosa. Luego no, la sanidad, la educación, la vivienda, el no sé qué, el no sé cuál... ¡Para eso pagamos impuestos! A eso se destina el dinero público. Pero bueno, Pepe y PSOE están encantados con sus niños que vienen a portar y a brillar y todo su talento, como decía la Silvia Hinchachurrondo, ¿no? Bueno, otra pregunta que me hago. Oye, ¿no se supone que estos menas están tutelados por las ONGs o por las administraciones? ¿Pero qué hacen esas ONGs? ¿Qué? ¿Les dejan por ahí libres? ¿Para qué? ¿Para que se dediquen a robar móviles a las mujeres que van por ahí paseando con un perro en casa de campo? Vamos a ver, un centro de menas tiene que ser como un internao. Sales a que te dé el sol al patio y poco más. Y el resto del tiempo tuéntate ahí encerradito, no sea que tengamos problemas. ¿No se supone que están tutelados por una ONG o por una administración pública? Pues ya está bien, tenedles vigilados. La gente no tiene por qué salir con miedo a la calle por si se encuentra con uno de estos. ¿No se supone que están tutelados por las ONGs? Sí, ya veo. Bueno, en fin. Ah, por cierto, antes estamos aquí hablando específicamente de Madrid y de la Casa de Campo cuando se vio, como digo, la noticia de que había aumentado la delincuencia un 600% y tanto Policía Nacional como Policía Municipal la asociaba al centro de menas de Batán. Ya sabéis que también se publicó específicamente en Barcelona que decía la Guardia Urbana de Barcelona el 80% de los delitos lo cometen menas, no otra cosa. Bueno, como dato interesante también, ¿no? En fin. Bueno, punto número 6 también que tengo aquí apuntado. Hay que cerrar todos los centros de menas. Sí, todos. No puede quedar ni uno abierto, ni uno. Ya está bien, ¿qué cacho en Dios este? Pero qué broma es esta de que España tenga centros para acoger adolescentes de Marrocos o de Argelia o me da igual, o del país que sea de África. Pero estamos de coña. ¿Pero qué es esto? Pero vamos a ver, pero ya está bien. Pero ya está bien. Bueno. Por cierto, ¿esto es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es comprarse un perro o comprarnos un perro todos para que nos proteja por si nos atracan estos sujetos. ¿Esto es lo que hay que hacer? Esto es lo que tiene que hacer la gente a partir de ahora. Oye, compraos un perro y mantened un perro. Así os protege. Por eso se atraca uno de estos. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Es lo que hay que hacer ahora. Muy bien, genial. Oye, una cosa. Todos estos políticos que hablan de la solidaridad y vienen a brillar y nos pagan las pensiones, ¿no? Como dice esta gentuza de mierda. Oye, ¿para cuántos estos políticos van a meter en su casa con sus hijas a cuatro de estos? Venga, a cuatro. Venga, a cuatro. Meteos a cuatro. Que todos vivís en unos calzoplones de la hostia. Meteos a cuatro. Y los mantenéis vosotros. No hay que ser muy solidarios. Ahí el talento, como dice Enchucharrondo. Meteos cuatro. Ni uno. Vale, genial. Ah, y oye, y otra cosa. ¿Por qué todos los centros de menas los construís en los barrios humildes, en las zonas obreras? Todos a vuestros barrios de lujo. Todos. No, ahí no, ¿verdad? No, no, no. Que aguanten los menas los otros. Qué vergüenza. Qué asco da todo, madre mía. Y españoles, espabilad un poco. ¿Qué hacéis votando al PP y al PSOE que os quieren llenar de menas vuestros barrios? ¿Luego qué? ¿Luego os vais a montar una manifestación? ¿Cómo lo se soporta? No, al centro de menas. Selecciones. Gana PNV y Bildu. Vox, 40 votos. Claro, es que hay que aprender a votar, españoles. Hay que aprender a votar, ¿no? Pero bueno, respecto a esta noticia, como digo, espero que ese perro sea condecorado. O sea, yo, de verdad, soy presidente de la Comunidad de Madrid. Bueno, es que si soy presidente de la Comunidad de Madrid o soy alcalde, esos centros de menas no existen. Y los menas están, me da igual. Pero no en mi ciudad, evidentemente. Que este me la pela. Pero bueno, si fuera ahora mismo, yo, vamos, yo le doy una condecoración y una medalla al mérito civil a ese can, a ese perro, por haber protegido a su dueña. Y bueno, y además espero que el perro esté bien, por supuesto. Y bueno, y de verdad, pues ha hecho mucho más ya ese perro que la gran mayoría de los políticos del PP y del PSOE en España, sinceramente. Pero bueno, nada, quería hacer simplemente un pequeño comentario porque me parece una noticia, bueno, pues fantástica, que tuvo un final feliz, por supuesto, para el perro y para la dueña, que es lo que nos debe de importar. El que se dedica a delinquir puede irse a tomar por culo. O sea, es que a mí me hace mucha gracia ir a con esto despido, ¿no? Todo el mundo hablando, por ejemplo, cuando critican mucho a Bukele, toda esta basura de izquierdas porque los derechos humanos de las cárceles del Salvador, los derechos humanos. Mira, a ver, pantuflo, que eres pantuflo. Desde el momento en el que te pones a delinquir, me importa una puta mierda los derechos humanos. Desde el momento en el que te pones a delinquir y, por lo tanto, vas en contra de los derechos de los demás, tus derechos humanos nos los metemos por el puto culo. Yo creo que no estoy diciendo nada exagerado, sinceramente. Por tanto, les tratan demasiado bien en El Salvador, los presos Bukele. Demasiado bien, la verdad. Bueno, y no ya digamos en España que parecen hoteles resort de cinco estrellas. Ya está bien. Y como digo, en este caso lo único que nos va a importar es que esté bien la dueña y el perro. El otro a tomar por culo, que es donde se tiene que ir. Ala, hasta luego.